Estamos a un día de festejar a las reinas del hogar, y por eso los floristas ubicados afuera del Panteón Municipal ya afinan detalles para quienes van a visitar a sus mamás al Panteón, o bien, para quienes compren algún arreglo y se lo lleven como detalle. Sí, traje una mandargada, que no sea para que tengamos flores para todo tipo de gusto, cuando quieran un arreglo grande, un arreglo pequeño. Porque aunque no sea el día todavía, los floristas explican que preparan sus arreglos para aquellos que festejan de forma adelantada a sus madres, e incluso aprovechan para adelantar también canastas y ramos para el 10 de mayo. Se puede aventajar algo del trabajo, esperemos que se venda bien, ya todo está abierto y esperemos que la gente venga a comprar. Hay gerberas, girasoles, rosas de todos los colores y hasta claveles, pero lo importante es también conocer el presupuesto que usted esté dispuesto a destinar. No sé, tal vez unos 100 arreglos, no sé, esos son buenos, esos son buenos 100 arreglos. ¿Y de precios para la gente, del más barato al más caro, más o menos cuánto? Tengo los precios de todos, tengo arreglos de 150, ramos de 100 pesos, tengo arreglos de 500, tengo para todos los gustos. Con imágenes de Alitzel García y Manuela Arroyo, Fuerza Informativa Azteca.